Es hora de la primera gran charla magistral de esta jornada, a mano del biólogo evolutivo, etólogo y escritor de ciencia popular británica Richard Dawkins, que enfatizó en el gen como la fuerza motriz de la evolución y que genera controversia con su entusiasta defensa del ateísmo. Es autor de una de las palabras más usadas en internet, meme, término que nace para explicar cómo la información cultural se viraliza. Richard afirma además que nuestros cerebros contienen muchos propósitos y trabajan para esos fines, pero que la existencia del universo carece de propósito alguno. ¡Bienvenido! Si ustedes creen que estas luces psicodélicas que están usando es futurista, debieran ir detrás del escenario y ver la tecnología que lo está produciendo. Creo que es como estar sido transportado hacia el futuro. Es lo que nuestros amigos americanos llamarían awesome. En este caso sí, es awesome. La especie que nos gustaría ser, ¿qué título más fascinante para una conferencia? Estoy pensando, mayoría de los contribuyentes van a estar preocupados sobre la escala de tiempo histórico de décadas, siglos, milenios. En esa escala de tiempo, algo parecido a la evolución ocurre, pero en una orden de magnitud más rápido. Lo pueden ver en la evolución de tecnología y de nuestros artefactos, como autos o aviones. Pero estos son solo un ejemplo conspicuo de un proceso parecido a evolución, que nosotros llamamos evolución cultural. Otro ejemplo es la evolución del lenguaje, o ropa, la moda, o estilos arquitectónicos. Mi propio campo es la escala de tiempo más larga de la evolución, como el Dr. Grant Farrell, que escuchamos esta mañana. La diferencia entre la escala de tiempos es tan grande que podemos acomodarlo solo si utilizamos escalas logaritmos, utilizando bases de 10. Cuando apropiados, voy a tratar de dar una idea de cada escala de tiempo mientras miramos hacia el pasado como también hacia el futuro. La escala de tiempos de décadas, cortos tiempos de progreso político, lo que vemos en la forma de evolución cultural en esta escala de tiempo, atañe a cosas como la posición de mujeres en la sociedad. Un hecho en los países del mundo, las mujeres no tenían el derecho de votar hace 100 años atrás. 70 años atrás, hasta hoy, las mujeres pueden votar en Chile, que significa que hay mujeres vivas hoy, que cuando eran por términos modernos suficientemente con la edad para votar, no pudieron votar. Y aún vivas hoy. La escala de tiempos de siglos. Aquí detectamos cambios tipo evolutivos en el lenguaje. El inglés de Chaucer es generalmente ininteligible para la gente hoy. Cambios morales también ocurren en esta escala de tiempo algunos siglos atrás. La esclavitud era aceptada. Ahora nos mortifica. ¿Cuál es la práctica aceptada aquí delante hoy que nos va a horrorizar en los futuros siglos? En esta escala de tiempo, en los siglos, podemos especular sobre el futuro de sistemas democráticos, donde desarrollábamos protección democrática como el tipo de catástica que la democracia americana liberó al mundo en 2016. Esta es la escala de tiempo donde podemos ver las consecuencias catastróficas tales como el cambio climático. de 10 elevado a 3, en la escala de tiempo de milenios, en esta escala de tiempo, podemos ver gobiernos mundiales en esta escala de tiempo. Quizás podamos colonizar Marte. 10 elevado a 4 de decenas de milenios, en esta escala de tiempo donde miramos el pasado, vemos la divergencia evolutiva entre raza humana, el trópico versus lo ártico, moradores del desierto versus del bosque, etcétera. Viendo en el futuro, esto es la escala de tiempo que podamos ver viajes interstellar más allá de nuestro sistema solar, ya sea por viajeros durmientes. De otra forma, 10 a 5 de cientos de millones de años. Aquí llegamos al borde de lo que se llama convencionalmente la jala de tiempo evolutivo. Si vemos hacia atrás, vemos, podemos notar diferencias anatómicas fósiles de distintas escalaveras de Zambia que son apenas detectables las diferencias de Homo sapiens. Como dije, mi propio campo es la escala de tiempo de la evolución. Ahora estamos entrando a largas distancias, más serias, más serias, 10 a 9, billones de años. Esa es la escala de tiempo donde, viéndose el futuro, el fin del mundo va a ocurrir y el sol se va a volver un gigante rojo y consumir la tierra. Y mucho antes de eso, la vida no va a poder sobrevivir a este planeta mientras los océanos hierven. Así que evolución biológica es muchas órdenes de magnitud más lenta. La razón de que es más lenta es que tiene que proceder generación a generación. Y cada generación es medida por décadas. Como saben, nuestra evolución es un proceso de dos pasos. El primero es cambio al azar genético, mutaciones. Es al azar en el sentido que no es dirigido hacia la mejora. Mejora viene solo en la segunda etapa, en la selección, sobrevivencia no randomizada, reproducción no randomizada. Tienen que sobrevivir para poder reproducir. Así que sobrevivencia no randomizada normalmente es una buena aproximación a evolución no randomizada. Ven, para demostrar el proceso darwiniano de forma experimental, ¿qué podrían hacer? Generación después de generación, escogen cruzar no randomizado en una cierta dirección. Maíz tiene una generación más corta que humano. Es posible lograr cambios evolutivos significativos en una escala de tiempo suficientemente corto para ser visto en una vida humana. Y aquí en el gráfico vemos selección artificial para incrementar la producción de aceite en semilla de maíz y pueden ver un incremento rápido lineal en la producción de aceite. Y al mismo tiempo fueron en la dirección contraria, reducieron su producción. El cambio evolutivo es más o menos lineal hasta que llega a cero. Dado suficiente tiempo, dando suficiente tiempo, si uno podría, uno podría cruzar humanos de la misma forma, por ejemplo, tener o cruzar un gran atleta o músico, por supuesto que podría, pero no significa que quisiéramos. De hecho, la idea es un anatema para mucha gente. La palabra eugenesia se ha vuelto a una palabra mala, especialmente en la izquierda política. Eso no siempre ha sido así. Antes de Hitler trajo eugenesia a repudio universal, muchas personas de izquierda como J.B.S. Halder y George Bernard Shaw fueron defensores de la eugenesia. Mary Stokes, la gran pionera de control de Natalia, era una defensora extrema de la eugenesia humana. Hoy el péndulo ha mirado al otro lado. Algunos son tan antagonistas a la idea de eugenesia humana. Tratan de argumentar que es imposible, que no podría funcionar. Por supuesto, sí podría funcionar. Tal como que puedes convertir un lobo en un bulldog o en un dash hunt, obviamente puedes convertir un humano en algo, por lo menos oficialmente, que es muy distinto, incluyendo un atleta de nivel mundial, un matemático o un músico. Mucha gente tiene objeciones morales, pero algunos ideólogos hacen el salto ilógico de que sería no deseado a que, por lo tanto, es imposible. Y por supuesto, sería posible si queremos o no. No más imposible que con perros o con lechugas. Para el propósito de la discusión moral, mucha gente hace la distinción entre eugenesia negativa y positiva. La negativa no causa daño, es simplemente remover genes que todo el mundo concuerda que son perjudiciales. Esto puede ser ahora utilizando fertilizante in vitro, IVF. Hemofilia, por ejemplo, una terrible enfermedad que restringe la libertad para disfrutar la vida, normalmente resulta en una muerte temprana. Un portador mujer de la gen recesiva hemofilia causa un 50% de riesgo que cualquier hijo va a sufrir de hemofilia también. Una pareja puede ser aconsejada que cuando decían de querer un niño, pueden ser aconsejados de esto. Y con fertilización in vitro, una mujer se inyecta con hormonas para que pueda superomular y produce quizás una docena de huevos. Estos son removidos quirúrgicamente, fertilizadas y desarrolladas en un plato. Después, dos o tres de los embriones que están en desarrollo son seleccionados al azar y reimplantados en la mujer. Pero no tienen por qué ser seleccionados al azar. Tú puedes tamizar los embriones genéticamente y reimplementar solo lo que de los 50% que no tienen el gen hemofílico. Es difícil de ver cómo alguien pudiera objetar voluntariamente la eugenesia negativa de este tipo. Está lejos de la eugenesia obligatoria defendida por Hitler o Mary Stokes. Esterilización obligatoria de gente que son consideradas inferiores es, de hecho, repugnante. Ocurrió en América en la primera parte del siglo XX y Hitler lo llevó a una política gubernamental. Incluso eugenesia voluntaria gatilla gran hostilidad cuando la idea es para diseñar tu propia guagua ideal. Doctor, por favor, danos un niño rubio de ojos azules con un talento para la matemática y música. Casi todos hoy tienen problemas con la eugenesia positiva. Quizás algunos tienen hostilidad con la idea como parte del legado de Hitler. Pero el título de esta conferencia es la especie que nos gustaría ser. Y el acto de hacer nuestra pregunta nos invita a contemplar, manipular nuestra propia evolución. Realmente quizás vale la pena hacer la distinción entre voluntarios y obligatoria. Hitler quería cruzar sus super hombres de forma obligatoria. Pero permitir a una pareja hacer una selección géntrica voluntaria para cuando es reimplantando embriones a través de fertilización en vitrio es menos moralmente repugnante. Después de todo, la gente ya trata de forzar a sus niños muchas veces contra su voluntad de aprender música. Quizás no nos gusta la idea, pero no lo consideramos como el tipo de error con que tratamos la idea de insertar un gen para de genio musical, tal como los genes que recibió la familia de Sebastian Bach. Es tan, obviamente, mucho menos moral de dar higiene musical a los niños, obligar al niño a practicar piano horas y horas por día. Bueno, hay ciertos problemas de tipo de cruzar, ya sea por manipulación genética o selección, y hay consecuencias no previstas. Si ustedes seleccionan intensivamente para una cosa, no sabes qué otra cosa puede estar cambiando, y eso puede ser muy perjudicial. Pueden verlo en los bulldogs. Sus cráneos grandes lo hacen muy difícil para los cachorros nacer. Los bulldogs modernos son todos nacidos a través de una cesárea. A través de selección artificial, eugenesia positiva, caballos de carrera han sido cruzados para más velocidad. Eso significa piernas más largas, más legales, que se rompen fácilmente. Y como saben, caballos de carrera frecuentemente sí rompen sus piernas en las carretas y tienen que ser sacrificados. Caballos salvajes también fueron cruzados por velocidad a través de selección natural para arrancarse de depredadores, tal como tigres o lobos. Pero la selección natural puede ser el resultado en una concesión en estas piernas. Pueden ser muy largas o rompibles. Así que caballos más rápidos tenían más posibilidades de ser atrapados por un tigre, porque los más rápidos se rompían las piernas y por lo tanto eran más fáciles de ser atrapados por un depredador. La concesión es una de las características más importantes de la evolución. Un animal salvaje es una concesión multidimensional entre quizás cientos de presiones de selección empujando en distintas direcciones. Selección sexual, por ejemplo. La presión para atraer una pareja empuja en la acción opuesta hacia la presión para sobrevivir. Un pavo real es un ejemplo extremo de un animal que ha sido empujado mucho hacia un lado del espectro de concesión. Dicho sea paso, una teoría extractiva de rápida expansión del cerebro humano que mencioné después, que es un tipo de una cola de pavo real mental. inteligencia sexy, como dije, mutación al azar y selección no randomizada son las dos partes del proceso darwiniano. Hemos estado haciendo selección artificial por milenios y siglos, pero quizás nunca como ocurre con humanos. La mutación artificial solo recientemente se ha vuelto posible. Tú lo ves en nombres como manipulación genética o ingeniería genética. Quizás en los siglos que vienen vamos a practicar ingeniería genética de los humanos. El hecho de que no hemos hecho selección artificial de humanos durante todos los siglos, donde siglos hemos estado haciendo con perros, puede hacerte pensar. Si nunca hemos manipulado, nunca hemos manipulado la parte selectiva de la forma darwiniana, ¿por qué de repente comenzaríamos a la parte de mutación? Este gato genéticamente modificado que venía en la oscuridad tiene un gen importado por ingeniería genética de una medusa florecente, pero es una indicación de que lo podría pasar en principio. Nuevamente, solo si uno quisiera. Y con selección artificial de humanos, casi nadie hoy quiere esto. Pero nuevamente, en una conferencia llamada La especie que no quisiéramos ser, no me puedo restringir de mencionarlo. Y con el ejemplo de una pareja con ambiciones de que su niño sea un genio musical, hay tanta distinción moral entre forzar a un niño a practicar el piano y insertar genes musicales en un embrión. Lo haría mucho más fácil. Esta última tecnología, dicho sea paso, no es posible. No sabemos cómo hacerlo. El primero de mis escalas de tiempo, la escala de décadas, va a incluir la adopción amplia, que podría incluso ser obligatoria, de los autos automáticos. Ya lo hemos escuchado hablar en esta conferencia. Y esto va obviamente levantar un dilema moral que ha sido, o sea, vuestro favorito para muchos de los filósofos, como el problema del carro. Están todos en los puntos en una línea de ferrocarril y pasa un carro suelto hacia ti. Si sigue derecho, va a matar a cinco personas en la línea. Tienes la posibilidad de cambiar los puntos. En este caso, va a matar solamente a una persona. ¿Y qué eliges? La mayoría de las personas eligen cambiar los puntos y matar solamente a una persona. Pero ahora vamos a cambiar el problema. Estás parado en un puente y la única manera de parar el carro suelto es dejar caer un objeto pesado delante de él. El único objeto disponible es una persona muy gorda, un hombre muy gordo en el puente. ¿Vas a empujar al hombre gordo? La mayoría de las personas dicen no. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos casos? Probablemente es lo que identificó Immanuel Kant como la prohibición contra usar a una persona, incluso para un objetivo posiblemente moral. En este momento ha sido solamente una pregunta académica y una serie de dilemas similares han gatillado un género de troleología o cariología en el campo de la filosofía moral. Pero la cariología ha sido ahora, se ha vuelto académico. Los autos automáticos deben ser programados con anticipación para que puedan hacer la decisión. En el caso de este dibujo, el auto va a matar o el bebé o la dama de edad. ¿Qué debería elegir? Un proyecto de grandes datos, ambicioso, ha sacado opiniones de literalmente millones de personas en todo el mundo. Las opiniones son diferentes en diferentes partes del mundo. En culturas que respetan a las personas de edad, las personas van a votar de salvar a la persona de edad. En otras culturas, como el occidente, las personas van a votar a ahorrar la vida, salvar la vida del bebé. ¿Y qué voto debe darle el favor a los fabricantes de autos? ¿Deberían negar los votos populares o simplemente pedir consejos de filosofos morales académicos? Ahora, para volver a la de tiempo de evolución, que es mi campo, la pregunta más común que a mí siempre me preguntan después de las charlas es, ¿podemos predecir nuestra posible evolución futura? Por ejemplo, quizás la tendencia de los últimos 3 millones de años podría continuar para los próximos 3 millones de años. La tendencia dominante de los últimos 3 millones de años es el agrandimiento del cerebro y podría desinflar como un globo. Entonces, esta tendencia podría seguir, podríamos evolucionar en el futuro para tener cerebros más grandes. Y esta sugerencia coincide con la idea que la evolución es evidentemente progresiva. El progreso ha sido una palabra controversial en la evolución. Por un lado, por un extremo, por ejemplo, está Julian Huxley, también Pierre Teilhard de Chardin y Herbert Spencer, quien ven la evolución como el impulso universal grande hacia la mejora progresiva. Huxley incluso ha dicho y ha basado su sistema ético completo en el progreso evolucionario. Él definió lo bueno, lo que lo armoniza con el progreso evolucionario. Al otro extremo están, por ejemplo, Stephen Jay Goode, quien completamente niegan que la evolución es progresiva. Gold era muy hostil hacia el progreso evolucionario. Es la reacción familiar cierta. Gold era muy hostil hacia el progreso evolucionario, pero principalmente porque asumió que el progreso significaba progreso hacia la humanidad. Obviamente, si esto es lo que quiere decir con progreso, todos los buenos biólogos serían hostiles a esta idea, pero no es una buena definición del progreso evolucionario. Cuando un órgano complejo como el ojo vertebrado se evoluciona, es obvio que las primeras etapas tenían que ser inferiores a las etapas posteriores y que la mejora evolutiva tenía que ser paso por paso progresiva. La evolución de cualquier órgano complejo debe haber sido producido en varios pasos de evolución progresiva. ¿Cómo sabemos que hay muchos pasos, más que solo uno o dos? Mediante la teoría de probabilidad elementaria, las partes de una máquina compleja como un ojo pueden ser solamente reorganizadas arbitrariamente de millones de maneras antes de llegar a otro arreglo o organización que podría haber. algo tan estatísticamente improbable no puede ser explicada como el resultado de la suerte. Debe ser degenerada por una selección natural, gradual, paso por paso, que es progresiva inherentemente. Y algo como esa evolución progresiva parece haber estado desarrollándose en la expansión del cerebro humano en los últimos millones de años. Por otro lado, tenemos que resistirnos a la tentación de pensar que hay una especie de momento interno. No hay razón de esperar que algo anólogo a un momento existirá en la evolución. Una tendencia siempre continuará en el futuro, solo si la presión de selección del pasado continúa hacia el futuro. Si el cerebro crece durante los 3 millones de años de Lucy, el fósil famoso, solamente puede ser así porque la selección natural le dio el favor a los individuales de cerebros más grandes. Quizás ellas eran mejores para sobrevivir, quizás eran mejores cazadores y quizás eran mejores en revolución. Quizás la inteligencia era atractiva al género opuesto. Quizás individuos con cerebros más grandes eran mejores y eran más listos que los rivales de la misma especie. La teoría inteligencia de Maquiavélica. Pero de una manera u otra, la tendencia continuó solamente en el pasado, solamente por la presión de la sección nacional. No había nada de lo que se llamaba momento. Por lo tanto, la tendencia hacia los cerebros más grandes va a continuar en el futuro, solo si los individuos con cerebros más grandes tienen más niños. Y bueno, ¿qué piensan ustedes? En todo caso, esa especulación no tiene mucho sentido si vamos a extinguirnos. La gran mayoría de todas las especies que han vivido alguna vez se extinguieron sin dejar ningún descendiente. ¿Hay alguna razón que nosotros vamos a escapar ese destino? Los dinosaurios que ahora, lo que es virtualmente seguro, se extinguieron como el resultado de un catástrofe muy grande, un proyectil muy grande del espacio. Un asteroide o comet colisionó con lo que ahora es la península de Yucatán en México. La velocidad relativa del impacto era fuera de cualquier posible imaginación, quizás 50 miles de kilómetros por hora. La energía liberada y la forma de calor y olas de choque era equivalente a millones de todas las bombas de Hiroshima, todas detonadas juntos. Estos animales que no fallecieron inmediatamente, quizás vivieron el equivalente de un invierno nuclear cuando la oscuridad cubrió la tierra por todo el polvo que bloqueaba el sol. Nuestros ancestros mamíferos lograron sobrevivir, quizás porque hipernaron bajo la tierra. ¿Podríamos sobrevivir otro impacto como ese? Tenemos una mejor posibilidad que los dinosaurios porque tenemos la tecnología, pero si no lo tenemos, todavía tenemos la ciencia con la que podemos desarrollar la tecnología. Podríamos incluso desviar un asteroide cometa que entra y mandarlo por otro camino sin dañar. Primero tenemos que predecir el daño latente. No es que el proyecto viene muy rápidamente hacia nosotros como un proyectil en velocidad o en realidad el cometa o el asteroide tiene un órbito elíptico y nosotros tenemos un órbito elíptico casi circular. Al medir los órbitos podemos computar si en ese momento en el futuro el órbito de la cometa va a interseccionar con nosotros. Si es así, podemos cambiar el órbito del proyectil haciéndolo acelerar un poco o quizás realizar un poco. Solamente tenemos que cambiar la velocidad en una pequeña cantidad en cualquier dirección. Solamente algunos kilómetros por hora sería suficiente. La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea ya ha solucionado el problema difícil de aterrizarse en un cometa. Ahora todo lo que tenemos que hacer no es aterrizar solamente una cámara, pero hacer más lento o rápido la trayectoria de un cometa. Y no estamos muy lejos de hacer eso y lo podríamos hacer en la escala de tiempo de siglos y quizás incluso décadas. Necesitamos la voluntad política para hacer el trabajo avanzado, probablemente mediante una cooperación internacional. Y podría ser un proyecto que une a las naciones como otros proyectos también lo podrían hacer. Pero esta no es la única amenaza a nuestra sobrevivencia. Por supuesto tenemos el cambio climático, todo el mundo lo conoce, quizás por lo menos suficientes personas ni quizás no suficientes personas lo saben. Ya ha sido mencionado en nuestra conferencia también guerras nucleares, las armas biológicas que podrían salir de control o quizás entrar en las manos de personas que para razones religiosas quizás quieren morir. Incluso que sería una situación especial. Voy a dejar esto de lado y voy a ir a una de las preguntas que los organizadores han puesto en esta conferencia. La ciencia nos enseña algo sobre el propósito de nuestra existencia. La biología evolutiva nos enseña que el propósito final de todas las cosas vivientes es la preservación y la propagación de los genes, los genes que los construyeron. No estamos condenados a actuar por nuestros genes, como el psicólogo Stephen Pinker dijo, no tiene ninguna intención de tener niños y si los genes egoístas no les gusta pueden ir a saltarse al lago. Algunas personas tienen problemas reconciliarse con la idea que la propagación de genes es nuestro objetivo principal o final, es nuestro objetivo final, obviamente, pero pensar que nosotros desafiamos nuestros genes egoístas cada vez cuando usamos la contracepción. La selección natural construye un sistema nervioso que tiene los objetivos que sirven el objetivo final de la sobrevivencia de genes. Nos gusta el sexo y eso es suficiente en un estado de la naturaleza para servir el objetivo de la propagación de genes y podemos establecer objetivos para nosotros, quizás terminar, escribir un libro, terminar un proyecto de investigación, escribir un concierto para violín. También tenemos todos nuestros objetivos y podemos usar estos mecanismos que buscan los objetivos construidos por nuestros genes en nuestro cerebro. De alguna manera, estos objetivos próximos, mecanismos que buscan estos objetivos próximos pueden ser considerados y pueden ser considerados que cambien el objetivo final como la preservación de genes. Y eso es bueno también. ¿Cuál es nuestro rol en el universo? Otras preguntas que se hacen los organizadores. El físico sueco Max Tremont escribió un libro que se llama Life 3.0, que es la visión fantástica del futuro dominada por la inteligencia artificial, que ha sido uno de los temas principales de esta conferencia. Tremont no ve ninguna razón por qué la inteligencia artificial no debería superar la nuestra. Él especula que, aunque sea poco probable que vamos a escapar corporalmente de nuestro sistema solar en el espacio interstellar, no es poco probable que nuestros descendientes superrobóticos lo hacen. En este caso, la imagen a la derecha, la especulación de Carl Sagan de cómo las civilizaciones avanzadas van a colonizar la galaxia podría aplicar a nuestros descendientes robóticos o a nosotros corporalmente. Max Tremont también sugiere que podríamos ser la única forma de vida inteligente en el universo. No tengo tiempo para entrar en esa pregunta interesante. Probablemente no estamos solos, pero podríamos estar solos. Si es así, y si hay solamente un planeta en el universo que ha producido vida inteligente, tiene que ser este planeta porque estamos aquí. Si eso es así, tenemos una gran responsabilidad, dice Tegmark. Portamos la llama para la inteligencia y no tenemos que dejar que se apague. Y porque podría ser que nosotros o nuestros descendientes robóticos del futuro sean los únicos representantes en la galaxia de los objetos físicos que son capaces de pensar, inventar, crear, entender y quizás incluso sentir. Es decir, a mí me da pena la idea que habrá un tiempo cuando no quede nadie más de apreciar Shakespeare o Schubert. Un suelo es una piedra de tumba para la unidad en la esperanza que va a ser recibida por alienígenas que son capaces de descifrarlo. Eso es una esperanza. Pero otra posibilidad es que más allá del tiempo cuando la vida basada en carbono ya no es posible en nuestro planeta, hay descendientes basados en silicona que podrían seguir de llevar la llama de inteligencia en el espacio y tiempo. Podría un robot avanzado quizás ser emocionado por un cuarteto de Beethoven. Otros en esta conferencia son más calificados que yo de hablar sobre este tema, pero yo en realidad no lo dudaría. Muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de Richard en este gran encuentro científico. Agradecemos la presencia de Richard en este gran encuentro científico. Gracias. Gracias.